Y, nada más que... Haciendo el mal con Dubalín Por favor, no quiero joterías Sin Dubalín, güey, sin Dubalín Sí, ni Dubalín, ni abrazos, ni besos Pero a ver, las joterías nunca han sido ni mías, ni Sebastián De parte de tuyas, o sea, siempre piensa Sebastián No, 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 a mí siempre me han dicho aguas con uno que le dicen el doc Aguas con el doc porque es como los padrecitos que tienen situaciones así Pero ya, del doc ya se sabía Porque ustedes están muy chavos, ¿no? Bueno, grandes conocedores de rock progresivo Escuchen Lógica Pretzel, por favor Para que los viernes Iba a decir que precisamente estamos con el locutor, productor y... Director, manager Director, manager, demás de Lógica Pretzel ¿No? Un gran programa los viernes a las 9 de la noche ¿Cuándo invitas a Toño? Viernes 9 de la noche www.artofsound.com.mx Todos los viernes Lógica Pretzel, Sebastián Ramírez Y ojalá podamos tener pronto a mi cuate Antonio Arias Yo también tenía mi programa y creo que nunca nos escuchaste, Doc No, espérame O sea, para tres pinches programas que hiciste Es que acá me lo suspendieron Ya no podemos grabar más Acá es un proyecto serio Nadie nos escuchó Nadie nos escuchó Era The Musical Box Ya se le fue por otro lado The Musical Box Sería un buen locutor Pues yo creo que ya va a ser la hora que lo convenza Así de que son 2.500 pesos de entrada Y este... Es que es la cadena acá de la pirámide O sea, de una entrevista Tenemos también un anuncio Próximamente Charly Duarte Ah, Time Machine Un viaje a través del rock No, ¿cómo es? Me lleva la chinga O sea, lo puedes hacer aquí el primero A ver Eso se puede cortar Corte Charly Duarte Time Machine Espérenlo en Out of Sound Nuevo colaborador No se lo van a... No se lo van a repetir Perfecto, señores Qué buen anuncio Para la próxima te pongo a hacer promos, cabrón Nos vamos porque vamos a empezar A punto de empezar la tocada No, pero hay algo que se tiene que aclarar ¿Qué? ¿Quién no iban a tocar ellos? No, va a haber dos bandas Sí Y además ya los escuchamos ¿Sí? A mí me dijeron que iba a haber tres Yo vi porque me dijeron que iba a haber tres A mí me dijeron que iba a tocar el Doc No, así también También voy a tocar A mí me dijeron que el Doc Se iba a aventar un dueto con Sergio Hernández Taja El botellófono Ay, car... No, porque... Dicen que no tiene muy bueno oído Ay, perdón Eso lo vamos a comprar